Cientos de pueblos forman nuestra comunidad autónoma. Tesoros ocultos a primera vista que obligan a su visita para desentrañar sus secretos. Patrimonio, historia, naturaleza y gastronomía serán algunas de las paradas que haremos en este viaje a través de una región única. Tan solo 15 pueblos, 3 de cada provincia, han conseguido pasar de fase en el concurso El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha. Hoy iniciamos un nuevo recorrido, en el que como en años anteriores, sois vosotros los que tenéis el poder de hacer ganador a vuestro pueblo favorito. ¿Quién será el afortunado de esta octava edición? Las hoces, el azafrán o las botas de vino son algunos de los elementos más característicos de este municipio de la comarca de La Mancha. Entrará al campo de Montiel, además de una apagullante riqueza arquitectónica y patrimonial. ¿Pero será suficiente para que La Solana se imponga a sus rivales de la provincia de Ciudad Real en nuestro concurso? Es una de las piezas más importantes con respecto al patrimonio solanero. No es la única, pero sí que es una de las más llamativas sobre todo. Pero no siempre estuvo aquí. No, no siempre fue así. Estamos rodeados de campanas y además parecen bastante nuevas. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en lo más alto. En la torre campanario de la iglesia de Santa Catalina. Como has dicho, las campanas, y buena apreciación, son relativamente nuevas. Diciembre-enero lo que hicieron es abrir los balcones y que pudieran otra vez volver a voltear, porque llevan años que no volteaban. Paulino, ¿qué tal? Hola, Mariló. Pues mira, bien. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Muy bien. Bueno, realmente estoy enamorada de esta plaza. Es impresionante. Me alegro, me alegro. Sí, porque es un enclave, lógicamente, que tiene muchísimas zonas diferentes, algunas partes, pero lógicamente que le dan un encanto de lo que es una plaza típica castellana. ¿Paulino, hemos llegado al casino? Este es el casino de la Unión que se fundó en el año 1868. El autor de La Rosa del Azafrán, el autor de la música, Jacinto Guerrero, venía aquí al piano que todavía se conserva. Era donde iba tomando las notas de La Rosa del Azafrán. Pasáis mucho tiempo fuera del pueblo, pero hoy estamos en vuestra casa. En nuestra casa, o sea, total. Aquí es donde, cuando venimos a La Solana, es nuestra zona de trabajo. Para nosotras es venir aquí a casa y venir a la pista de trena, porque aunque nos alejemos de la ciudad, nuestros entrenamientos continúan y es aquí. Entonces, cuando volvéis y regresáis de estas competiciones, ¿cómo os recibe el pueblo? Es muy bonito, o sea, yo no paro de decirlo a la gente, porque es como, tú venir aquí después de una competición que se haya dado bien, que no se haya dado tan bien, pero llega la gente de tu pueblo, te anima, te apoya. En casa, en el pueblo, en el colegio, en las calles, se vive, se saborea. Cuando la escribió, se inspiró en los personajes, porque la escribió en La Solana. ¡Suscríbete al canal!